Hoy en día es común escuchar que uno de los problemas que afrontan nuestros jóvenes es el bullying que no es otra cosa más que un tipo de acoso psicológico y en muchas ocasiones físico tal es el punto que la víctima llega a cometer actos de suicidio porque no to no toleran más ese tipo tan cruel de maltrato que reciben por parte de sus acosadores hoy no voy a estar hablándote del bullying sin embargo voy a estar hablándote de algo que tal vez puede formar parte de tu vida hasta cierto punto fue parte de la mía pero no es razón para que sigamos sintiéndonos así quiero hablarte del miedo al rechazo y es que cuando llegamos a este país mi hermano y yo evidentemente teníamos una personalidad completamente diferente nuestras costumbres aún adaptarnos al idioma nuevo que teníamos que aprender la forma de vestir todo era diferente y eso fue causa de burla para varios de nuestros compañeros de clase miedo al rechazo sí muchas ocasiones nos sentimos aislados porque sentíamos que no pertenecíamos al grupo sentíamos que éramos diferentes y no hay nada de malo ser diferente ser alguien que no pertenece de pronto al mismo grupo porque tienes una forma distinta de ser o de parecer externamente pero para nosotros era algo muy incómodo a tal punto que habían ocasiones en las que preferíamos ni siquiera ir a la escuela en mi caso no tanto fue así el caso como el de mi hermano mi hermano fue más acosado con palabras un poco más crueles que lo que yo fui acosada pero sabes tal vez no soy la única mi hermano no fue el único como decía hay muchas víctimas de ese tipo de acoso de ese tipo de rechazo y tal vez hoy tú también te sientes rechazado o rechazada sea por tu familia sea por tus amistades sea por algún vínculo social en el que te rodeas sin embargo hubo alguien que también fue rechazado la biblia nos habla de este personaje importante en el libro de isaías el capítulo 53 versículo 3 nos dice despreciado y desechado desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos de quien está hablándonos la biblia aquí quien fue rechazado quien fue menospreciado quien fue pasado de largo jesús jesús también fue rechazado menospreciado ultrajado también a él muchas personas le fueron indiferentes y sabes hay un libro que nos habla un poquito más acerca de esta experiencia es el libro de testimonios para los ministros en la página 38 y nos dice lo siguiente cuando cristo se hallaba ante pilato el gobernante romano trató de liberarlo y deseo que el pueblo escogiera salvar a jesús de la terrible prueba por la cual estaba por pasar presentó ante la multitud clamorosa al hijo de dios y al criminal barrabás e inquirió a quien queréis que os suelte a barrabás oa jesús llamado el cristo y ellos le dijeron a barrabás pilato les dijo que pues haré de jesús llamado el cristo todos le dijeron sea crucificado aquí se encontraba jesús junto a un ladrón el pueblo quería condenar a jesús pilato les preguntaba a cuál quieres que libre a juda perdón a jesús llamado el cristo o a barrabás alguien que cadecía de valores morales que había cometido muchos delitos y para sorpresa de pilato que fue lo que pidió el pueblo precisamente que se librara aquel ladrón con un historial malo y que a cambio se crucificara a jesús si jesús fue rechazado por lo tanto no eres el único la única que ha sido rechazada jesús puede entender y relacionarse con ese sentimiento que nosotros sentimos las veces que somos condenados que somos aislados que somos apartados por el hecho de que somos diferentes juan 1 11 nos dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron qué tristeza verdad jesús vino a esta tierra a entregar su vida por ti y por mí y sin embargo no lo hemos recibido en la página 38 continuando la lectura del libro testimonios para los ministros nos dice que el mundo estaba agitado por la enemistad de satanás y cuando se les pidió que eligieran entre el hijo de dios y el criminal barrabás los judíos escogieron al maleante antes que a jesús los ignorantes de las multitudes fueron inducidas por los engañosos razonamientos de los que se hallaban en alta posición a rechazar al hijo de dios para escoger a un ladrón y homicida en su lugar recordemos todos que todavía estamos en un mundo donde jesús el hijo de dios fue rechazado y crucificado un mundo en el que todavía permanece la culpa de despreciar a cristo y preferir a un ladrón antes que al cordero inmaculado de dios un ladrón un homicida un homicida fue liberado antes que a cristo y hoy vemos como dice aquí los estragos de esa decisión jesús no solamente quiere identificarse contigo y conmigo jesús también quiere decirte yo he estado en tu lugar yo sé lo que se siente y porque yo sé lo que tú sientes es que quiero traerte tranquilidad es que quiero traerte paz porque yo sé lo que tú sientes juan 15 18 nos dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros la biblia nos comparte historias de personas que fueron rechazadas personas que fueron maltratadas personas que al igual que jesús también fueron burla de los demás entre esos personajes se encuentra uno en particular en el libro de segunda de reyes el capítulo 2 versículo 23 y dice aquí después subió de allí a betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo sube calvo sube aquí es un grupo de muchachos que se burlaban del profeta elíseo y aquí en el comentario bíblico se nos hace referencia a lo siguiente elíseo era un profeta de paz que predicaba un mensaje de esperanza su misión era proporcionar la vida y alegría al pueblo de israel cuando estaba comenzando esa importante misión unos muchachos salieron de la ciudad de betel para mofarse de él y ridiculizar su obra como mensajero de dios la ascensión de elías había sido un acontecimiento solemnísimo dios había llevado consigo a su fiel siervo sin permitir que se gustara la muerte los jóvenes de betel habían oído de la traslación de elías pero convirtieron esa ocasión sagrada en un motivo de burlas y mofas elías había desaparecido y ahora ellos ridiculizaban a elíseo insistiendo en que también ascendiera y los dejara los jóvenes estaban inspirados por satanás quien procuraba hacer todo lo posible por a para contrarrestar el efecto del solemne acontecimiento que había ocurrido y que no podía menos que dejar una profunda impresión en la gente del país al comenzar elíseo su obra santa satanás procuraba derrotar los planes y propósitos de dios cuando nosotros sentimos un tipo de rechazo un tipo de acoso un tipo de maltrato verbal o aún físico puede desanimarnos a tal punto de no querer seguir adelante con la obra que dios nos ha mandado sin embargo podemos ver que elíseo no hizo caso aquellas burlas por el contrario dios mismo fortalece a cada uno de sus hijos cuando en lugar de escuchar a las críticas en lugar de escuchar a las mofas y a la negatividad fija sus ojos únicamente en jesús cuando hacemos eso vamos a notar una gran diferencia porque todos aquellos comentarios todas aquellas frases destructoras aquellas palabras sin sabor que nos ocasionan tristeza y aflicción quedan en el olvido porque ahora tú has decidido que eso no va a afectar más tu vida estos hombres y mujeres al igual que tú al igual que yo han marcado una diferencia muchos de ellos decidieron seguir adelante lo vemos en el caso de los discípulos de jesús ellos siguieron adelante a pesar de todas las trabas y aquellas aquellos obstáculos que encontraban en su camino salmos 94 14 porque no abandonará jehová a su pueblo ni desamparará su heredad jehová no te abandonará jehová no te dejará aquí claramente nos dice que jehová estará con su pueblo sí él estará contigo él estará conmigo segunda de corintios 12 9 nos dice bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo únicamente la gracia de dios es la que nos puede ayudar es la que es suficiente para nosotros seguir adelante es en nuestras debilidades que podremos ver el poder de dios sí el poder de dios para transformarte a ti y transformarme a mí porque no quiere dejarnos en la manera en la que estamos miedo al rechazo eso es lo que sientes ya no tengas más ese temor ya no sientas más esa aflicción cristo jesús ha muerto en la cruz por ti y por mí y ha decidido darte la victoria para que te sientas feliz de saber que él tiene el control de tu vida todo eso es un sistema de razon como a la vida así lo que nos viven deo mire